Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron Claude Debussy, compositor francés y una figura central en la música europea de finales del XIX y comienzos del siglo XX. Junto a Maurice Ravel fue una de las figuras más prominentes de la música impresionista, aunque al propio compositor no le gustaba este término cuando se aplicaba a sus composiciones. Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor en 1903. John Lee Hooker, cantante y guitarrista de blues estadounidense. Ray Bradbury, escritor estadounidense de misterio del género fantástico, terror y ciencia ficción. Principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas y la novela distópica Fahrenheit 451. Un día como hoy murieron Carlos de Singüenza y Góngora. Fue uno de los primeros grandes intelectuales nacidos en el virreinato de la Nueva España. Polímata, historiador y escritor que ocupó numerosos puestos académicos y gubernamentales. Dirigió las excavaciones de Teotihuacán en 1675, que fueron las primeras excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en México en el tiempo colonial. Xiang Feng, octavo emperador de la dinastía Manchu Qing y el séptimo emperador Qing en el gobierno de China. Desde 1850 a 1861. Michel Foquín, fue un revolucionario, maestro de ballet, coreógrafo y bailarín ruso. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia.